Un saludo amigos de las redes, bueno, informales, tenemos una capacitación virtual. 11 de enero, 4 a 6 de la tarde, en nuestro canal de 100% PH de mi amigo Frankie Seleita. Nos estará acompañando la doctora Sandra Mercado de Barranquilla, persona conocedora del tema, administradora de copropiedades, abogada litigante. Y nos estará acompañando desde la ciudad de los parques el doctor Acevedo, gran amigo, contador, abogado, experto en las líneas de la propiedad horizontal. Y estaremos tratando temas como convivencia, desarrollo de asambleas, presupuesto, manejo de riesgo, seguridad. Y en total manejaremos 10 tercios durante la capacitación, con lazos de 10 minutos, para que las personas que quieran asistir y que estén, hagan parte de los órganos de administración de la propiedad horizontal, pues puedan comprender muy, de una manera más profunda el tema de la propiedad horizontal. Entonces, queridos amigos, nos vemos el 11 de enero, 4 de la tarde, en el canal 100% PH con mi amigo Frankie Seleita. Un abrazo especial desde la ciudad de Cuba.